Hace un año que te veo, ya no vienes por aquí Me hace daño, me mareo al no tenerte junto a mí Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Besatando el alma, con tus labios sin medida Soñaré, tus manos de seda Tu piel en mí, se quiebra No caes, despieres, mi corazón Sueñame Que sueñame Por una sonrisa, todo lo daría Por una mirada, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Besatando el alma, con tus labios sin medida Soñaré, tus manos de seda Por una sonrisa, tu piel en mí, se quiebra No caes, despieres, mi corazón Que sueñame Que sueña Por una sonrisa, tu piel en mí, se quiebra Hace un año, que te veo Ya no vienes por aquí Me hace daño, me mareo al no tenerte junto a mí Por una sonrisa, todo lo daría Por una sonrisa, por una sonrisa, por un beso que daría Lo daría todo, por tenerte en vida Besatando el alma, con tus labios sin medida Soñaré, tus manos de seda Tu piel en mí, se quiebra No caes, despieres, mi corazón Sueñame Que sueña Por una sonrisa, todo lo daría Cuánto daría Tener un beso